En muchos de sus comentarios he leído frases como quiero ser actriz, quiero ser actor, para poder ayudar económicamente a mi familia. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué como doctora, o como arquitecto, o como maestro, o como físico, no lo lograrías, ayudar económicamente a tu familia? ¿Cómo relacionas tú el hecho de ser actor o actriz con ganar mucho dinero? Si lo que estás pensando es que al ser actor o actriz vas a ganar millones, dólares, euros, no quiero romperte la ilusión, pero la verdad es que creo que estás pidiendo el deseo incorrecto. Al igual que la fama, como hablamos en el video anterior, los millones van a llegar en tu vida por añadidura, por consecuencia, pero no necesariamente significa que al ser actor o actriz vas a ser millonario. Hay muchas veces en la vida del actor donde no tenemos trabajo, lo tienes que saber. Y hay otras veces, por supuesto, que tenemos muchísimo trabajo, nos va muy bien, ganamos mucho dinero y entonces podemos ahorrar. Pero luego vuelve a venir una racha donde no tenemos trabajo y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos gastamos el dinero que ahorramos en los proyectos anteriores. Y como lo he dicho en otros videos, la vida del actor es así, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Para tener mucho, 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 mucho dinero como actor, lo que te tiene que pasar es que te tienen que dar no uno, sino varios personajes protagónicos en diferentes proyectos donde puedes acumular una gran cantidad de dinero y probablemente, no sé, invertir o poder ayudar en tu familia, tener otro negocio alterno, qué sé yo. Pero así, millonario, 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 todo el tiempo siendo actor, la verdad es que creo que nadie, ni siquiera los actores más famosos de Hollywood, hasta ellos dejan de tener trabajo. Es más, te lo pongo así, hay muchísimas veces que un doctor, un arquitecto o alguien que trabaja en una oficina gana mucho más dinero que un actor. Te voy a decir por qué. Porque alguien que trabaja para una firma de abogados o para un despacho o para una oficina va a ganar su cheque mensualmente o cada 15 días quincenal mensualmente y va a tener prestaciones, y va a tener seguro, y va a tener bonificaciones, y va a tener un dinero seguro mientras trabaje en esa empresa. Un actor es un freelance, trabaja por sí mismo por proyecto, trabajamos por proyectos y no tenemos seguro, y no tenemos prestaciones, y no tenemos bonos, y no tenemos aguinaldo, nada de eso hay en la vida del actor. Alguien con otro tipo de profesión, pues puede aspirar a tener un mejor puesto y ganar más dinero. Como actores, a lo que aspiramos es a tener mejores personajes, pero no necesariamente sucede todo el tiempo. Hay veces que hacemos castings y castings y castings y no nos quedamos en nada. ¿Por qué? Es un misterio sin resolver. Pero es por eso que habemos muchos actores que tenemos un plan B, quiere decir otro trabajo, un trabajo alterno que nos puede dar dinero mientras no estamos actuando. Ahora, como todo lo que les comparto en este canal, nada es imposible, ¿ok? Todo es posible. Ser actores millonarios, actrices millonarias, es súper posible. Puede ser, pero es poco probable. ¿Sí? O sea, lo que no quiero es que ustedes piensen que si se dedican a la actuación van a ser millonarios, porque de verdad, al igual que con la fama, se van a dar muchos topes en la pared, porque no necesariamente es así. La abundancia en tu vida no tiene nada, nada, nada que ver con la carrera que elijas tener, sino con tu pensamiento, con tu manera de pensar. Tiene que ver con una certeza mental, de que hagas lo que hagas, tú vives en abundancia, aquí, ahora y siempre, aunque las apariencias puedan ser diferentes a lo que tú quisieras. Si de entrada tú crees y piensas y sientes que al ser actor, o sea, cuando seas actor, vas a ser millonario, quiere decir que aquí y ahora, en este momento, crees, piensas y sientes que no tienes suficiente. Por lo tanto, estás pensando carencia. Por lo tanto, nunca vas a poder llegar a ese punto de ser millonario, porque no se puede llegar a la abundancia desde la carencia. Tienes que llegar a la abundancia desde la abundancia, desde un pensamiento de abundancia, de que tienes suficiente y siempre tendrás suficiente. Así que yo te recomiendo que primero elimines ese sentido de carencia que tienes con respecto a tu vida y después, dedícate a lo que quieras. Mi nombre es Marianela Cataño, él es Neptuno. Esto es el diario de una actriz. Nos vemos en el próximo video.